Soy Ignacio González Pérez y voy a estudiar Física y Matemáticas en la Universidad de Santiago de Compostela. Yo me llamo Tania y voy a estudiar Bioquímica y Ciencias Biomédicas. Yo me llamo Lucía Gutiérrez Lancho y voy a estudiar la Ingeniería en Servicios y Tecnologías de Telecomunicación en la Politécnica de Madrid. Me llamo Nere Alonso y voy a estudiar Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid. Me llamo Laura y voy a estudiar Grado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas. Así se presentan algunos de los 100 expedientes académicos más brillantes del país. 68 chicas y 32 chicos con una nota media superior a 9,90, que han participado en el Aula de Verano Ortega y Gasset de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Este seminario ofrece al alumnado su primer contacto con la Universidad Española, una nueva etapa que auguran tan dura como ilusionante. Hombre, espero que fascinante e intrigante. Por supuesto, dura, porque con el Plan Bolonia la carga lectiva es muy importante, pero con sacrificio y trabajo y eso, en cinco años, acabar el doble grado y luego realizar una especialización en forma de máster y doctorado. Y va a ser un gran momento para nosotros que vamos a intentar personalmente aprovechar al máximo. Y espero que sea un cambio y que pueda determinar mi futuro. Un futuro que pasa, de forma mayoritaria, por las carreras de Medicina, Física, Matemáticas o Ingeniería Aeroespacial. Llegan a la universidad cargados de expectativas, pero también con propuestas de mejora. Equiparar la duración de los grados al resto de universidades europeas e incrementar las prácticas en detrimento de la teoría son algunas de sus reivindicaciones, pero no las únicas. Yo exigiría más a los profesores, a lo mejor, porque creo que se exige poco para ser profesor en España y, a lo mejor, hace incentivar más a los alumnos a que quieran aprender, a que sean curiosos, que quieran descubrir cosas por ellos mismos. La finalidad de este curso, que se celebra desde hace 17 años, es hacer visibles las conexiones entre la universidad y la investigación. De este modo, se ofrece a los profesionales del futuro una panorámica actualizada de las enseñanzas universitarias en España.